¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? ¡Saben bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos en Plantas vs Zombies número 2 Y pues bueno, eh... No me inicio esta sesión... Ahora no Este... Vale, 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 ahí está Y bueno, estamos en Plantas vs Zombies número 2 Porque bueno, al día de hoy vamos a jugar un poquito en... No sé en dónde, la verdad, pero vamos a jugar en un... En un mundo que... No, a ver Este... Como no puedo jugar en el antiguo... Sí, pues vamos a jugar malos piratas Como no puedo jugar en el antiguo Egipto porque el nivel está carroncísimo La neta, ahí es imposible ganar por lo menos con el nivel que tengo actualmente Así que bueno, voy a jugar... Como ya no puedo jugar en ese, voy a cambiar al siguiente Y ahí hasta que me digan que ya de plano no puedo seguir Cambio al siguiente y así y así Y ya después cuando termine todos los niveles que... Puedo pasar en todos los mundos Voy a regresar de nuevo al antiguo Egipto Pasar los que ya antes no podía y ahora sí voy a poder Porque ya tendré más nivel y así Y algo así tengo planeado hacer No dejes que los zombies pisan las flores Vale, estos niveles no me gustan La verdad no me gustan Los odio porque siempre terminan pisando las plantas Los... Los de estos rebeldes vatos Yo creo que nos vamos a llevar la vaina loca Esta cosa, esta cosa Esta cosa Tienen cañoncitos, ¿verdad? Entonces la doble Vale, yo creo que con esto Me la rifo, me la rifo de momento Simón, si me la rifo Eh, ¿tienen nutriente estos? ¿O por qué me aparece...? Aquí comenzamos plantando el primero Creo que estos dos tienen nutriente Creo A ver, cogemos el salecito Plantamos el siguiente Plantamos esto por aquí No, no, no tenía nutriente Entonces, ¿por qué me aparece el signo de arriba? Ok, ya me alcanza para el primer virasol Así que comenzamos poniendo el primer virasol Eh, ¿pongo la vaina? No, no No, no es momento de la vaina Vamos, un sol más Un sol más, un sol Ay, no, que me alcanza, que me alcanza Estoy yo aquí perdiendo el tiempo Me pasó Creí que no me alcanzaba para el... Para el virasol Y Kaboom Baby Esto por aquí Otro virasol más Pues bueno, yo creo que está bastante bien Vamos, un virasol más Un virasol más Perfecto T'o guapo, t'o guapo Vamos, un virasol más Un virasol más Un virasol más Perfecto, ahí está ¿Quién dijo que no se podía ver? Mmm, aquí como creo que ya va siendo tiempo De poner una vaina Y una de estas acá La vaina sí la alcanza a matar, ¿verdad? Que me estoy confiando un poquito En que la vaina lo mata Y donde no lo termine matando Va a estar canijo el asunto A ver, a ver, a ver, a ver Sí, 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 sí lo mató Sí lo mató Voy a plantar otra vaina Porque el de atrás igual no se alcanza a morir Ay, no, ay, no, ay, no Esto es problema, esto es problema, esto es problema No, quédate aquí, quédate aquí Demonios, demonios Estoy en problemas, estoy en problemas No, ya perdí, ¿verdad? Ya perdí Quédate comiendo esa planta No, acá Joder, no, perdí Ah, demonios ¿En serio? Odio estos malditos niveles Donde tengo que proteger cosas Reintentar Ah, joder Neta, lo odio Lo odio Pero bueno, pero bueno Tranquilo, calmado Tú frequito Ah, pero en serio Cómo de estos pinches niveles Vale Ok, creo que son los mismos de la anterior Es que no sé qué presioné Y pues se puso todo Como antes estaba Ah, a ver Ah, es que es un problema No me gusta jugar para nada Cuando tengo que proteger cosas La neta Esto lo dejamos por aquí Ah, no puedo poner ahí Vale Primer virasol Por favorcito A ver, adelantamos un poquito el tiempo Vamos, 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 vamos Virasol Vamos, virasol Perfecto Y ahora sí nos calmamos un poquito Un virasol más Perfecto A ver, quiero comenzar ya a poner vainas Bueno, un virasol más Ya debería comenzar a poner vainas O mejor las de Las bipetidoras Creo que se me van así Esta sí Esta arriba Sí me van, esta ahí No, qué... Ah, serás tonto Serás tonto, chaval Serás tonto Muy bien, pues ya comenzamos Pero mal Muy mal No, perdí acá, ¿verdad? Perdí acá Es que es imposible Es imposible Odio estos pinches niveles No, dejes que en los zombies pisen las flores Pues las quitamos nosotros a la chingada Y que no las pisen Tan difícil es agarrar una pinche pala Meterles a una cesta A una cesta A una cesta Y llevárnoslas a la casa Tan complicado les es Chinga, bonita Y odio estos niveles Voy a tener que quitar La vaina Y meter esto Neta, en serio Son los niveles que más odio Los zombies Hard coming Vamos Perfecto A ver, creo que ya voy a comenzar Poniendo el escudito Y esto A ver, aquí calmados Porque igual nos estamos acelerando Un poquito Un poquito a lo mejor Vamos, dame soles Dame soles Dame soles Necesito soles No, es que cuando vienen dos a la vez Es imposible para mí A ver, voy a tratar de tener este por aquí Vamos, vamos No, ya Estoy más muerto que nada Es que solo si uso esto Voy a poder ganar Aquí arriba Aquí abajo me defiendo con esto Ahora esto por aquí Vale No me gusta mucho En la posición en la que me encuentro Diría que puedo perder Mucho, muy fácilmente Bastante fácil De hecho Más fácil De lo que me gustaría La verdad A ver, voy a poner esto Aquí porque es donde más peligro Puedo tener ¿Qué es este bato? Ni llego No seas ¿Por qué llego hasta allá? Mátalo No me la puedo creer No me la puedo creer Necesito un sol Pero desde ayer Vale ¿Qué puedo ganar? ¿Qué puedo ganar? A ver Solo iba a ganar Si usaba los poderes Vamos 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 Ir a Ir a No Tú 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 Largo 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 ¿Por qué no funciona el efecto en este bato? ¿Por qué no funciona el efecto en este bato? Que me pongo nervioso Joder Que me pongo nervioso A ver Última oleada Última oleada Tenemos que soportar esto Cuesta lo que cueste A ver Tengo ya el plan Z Que va a ser Usar esto Así todo guapo Congelamos a todo el mundo Y después a este le metemos un GG Y por si no basta le metemos otro GG a este Y como me falta el de acá arriba Pues le lanzamos ese último GG Y ahí está ¿Ves qué sencilla es la vida cuando usas nutrientes? ¿En serio? La vida era sencillísima Pero cuando no es que de plano Es que con estos pinches niveles La neta Son los niveles que más odio Pero bueno Lo importante es que la pasamos ¿No? Desbloquea Pinchea Por Pincha rocas Ok, vale, 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 vale Vale, vale, vale Este, salir al mapa En serio Casi 10 minutos para poder pasar un miserable nivel Es que en serio ¿Cuántos de estos niveles? Los odio Pero bueno Entonces vamos a ir al Jardín Zen Porque tengo sin entrar al Jardín Zen Como 15 años Y 85 lunas No igual a 85 lunas Tampoco son muchas Ah, vale Frijolito Plantamos esto Porque ya tengo bastantes Ahora plantamos esto Le echamos agüita Le echamos agüita Y 20 gemas Que me cuesta un espacio más Pero bueno Hasta aquí voy a dejar sus videos Espero les haya gustado Si les gustó Están que le pueden dar like Suscribirse Y comentar Y pues así bien chingón Así que bueno Nos vemos en el próximo capítulo Chavos Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós